Sergio Pérez demostró su temple y capacidad al volante en el Gran Premio de España, celebrado este domingo en el icónico circuito de Montmeló. A pesar de una penalización de tres posiciones por un incidente en la carrera anterior, Checo consiguió remontar desde el undécimo lugar hasta la octava posición, sumando valiosos puntos para Red Bull. Checo arrancó con neumáticos blandos y, en su primera parada en pits, repitió el mismo tipo de neumáticos. Luego, cambió a neumáticos medios nuevos y finalizó la carrera con neumáticos blandos. Esta estrategia alternativa fue elogiada por Christian Horner, director del equipo, quien reconoció que Checo contribuyó a sumar puntos importantes. Bien hecho Checo, esa fue una carrera realmente sólida, una estrategia alternativa, pero tú lograste que consiguiéramos algunos puntos así que bien hecho, dijo el jefe de equipo. En declaraciones tras la carrera, Sergio Pérez expresó su confianza en volver a los primeros lugares en futuras competencias, afirmando, si chicos, volveremos. Destacó también la importancia de su compañero Max Verstappen, quien gestionó bien sus neumáticos y ganó el Gran Premio de España, resistiendo la embestida final de Lando Norris, quien terminó a solo dos segundos.